Hola. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Salud, y Tops 365 días. Una vez más, les traemos un vídeo que usted debería de saber. Estudio confirma, que comer queso todos los días, prolonga la vida y protege tu corazón. El queso, es uno de los placeres gastronómicos más populares, y, además, más culposos. Es que el consumo en exceso de este derivado, como de cualquier cosa, en definitiva, podría ser perjudicial para la salud y para la figura, lo que, por momentos, parece interesarle más a gran parte de la humanidad. Sin embargo, ¿qué pasaría si comer queso, fuera algo beneficioso para nuestro cuerpo después de todo? En pos de descubrir los beneficios a largo plazo de este glorioso alimento, investigadores de China y Holanda, analizaron datos extraídos, desde la observación de más de 200.000 personas durante 10 años, determinando que, quienes consumían altos niveles de queso, poseían menos riesgo de desarrollar enfermedades coronarias e infartos. No se trata de la cantidad, sino de la constancia. Los altos niveles de probióticos, ácido linoleico, y ácido graso insaturado presentes en el queso, podrían aumentar la cantidad de HDL, lipoproteínas de alta densidad, también conocido como colesterol bueno, y reducir el colesterol malo, o LDL, lipoproteínas de baja densidad. Además, se ha encontrado evidencia de que el queso, como sustituto de la leche, por ejemplo, tiene un efecto protector en el corazón. Según la investigación, las grandes porciones de queso, obviamente, son dadinas. Pero ingerir al menos un poco de queso, alrededor de 40 gramos, de forma diaria y constante, suena razonable. Así que ya sabes, si bien la investigación, no justifica que devores una pizza doble queso todos los días, si alienta que todos los amantes del queso, nos sintamos más seguros y satisfechos, siempre y cuando, controlemos nuestra adicción, digo, pasión, por muy difícil que esto sea. Agradecemos tu tiempo viendo este vídeo, si te gustó, déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte, y compartirlo a través de las redes sociales.